muy buenas a todos pistachos que tal como estáis bueno bienvenidos a otro capitulazo de este godo cua ragnarok vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos vale pistachos aquí estamos con atreus estamos en asgard vamos a buscar al gordito de los rayos y nos vamos de excursión a niflheim en principio sí hola sí sabes dónde está thor el padre supremo nos va a enviar a otra misión porque iba a decir dónde encontrar a alguien que me importa mira me da igual si no te caigo bien o no confías en mí pero quiero que sepas que estás haciéndole daño perdona truth va a convertirse en valkyria tarde o temprano y lo sabes si no la apoyas vas a perderla aunque trabajes con el padre supremo y disfrutes de su protección mantente al margen de los asuntos de mi familia disfruta de tu libertad mientras aún la tienes un chaval vaya contestación más soltado vale o sea que entonces no sabe dónde está el gordo borracho de tu marido de verdad tiene que preguntar a ver la hija si sabe algo la hija no está tú perdona el padre supremo me dijo que fuera a niflheim con tu padre como no lo veo por aquí me preguntaba si tienes alguna idea de dónde estará no estaba con el abuelo no creo que sé dónde podría estar sígueme esto también quería hablarte sobre heimdall no aquí no tienes razón luego vosotros creéis que todo me traicionará parece buena gente que salimos no en halheim te dije que intentaría que tu madre entendiera cuánto significa para ti ser una valkyria quería que supieras que lo decía de corazón en serio y sigues con vida la verdad es que pensé que iba a ahogarme con el pelo me sorprende que no lo haya hecho gracias lo que esto que es la cantina no estará borracho como una cuba el tío seguro aquí no se pueden meter armas hay que dejarlas porque lo sé ingeriar venga que si no no te dejarán entrar ostias vaya enemigo tío que pinta tenía estar aquí eh tranquilito crack que todavía puedo convertir el lobo y morderte las pelotas eh así que vaya acá haya paz si a tu madre se lo dices eso venga os veo un poquito tensos a todos no quiero ser inoportuno pero si necesitas un momento lo puedo entender no hay prisa pero sabía que estarías aquí me estás haciendo aquí no deberías estar aquí no debiste haberla traído oye que estás haciendo relajarme dije que no tenía prisa pues creo que ya hay que irse vale no queremos que el padre supremo silencio es verdad deberíais iros papá no hagas esto esto ya está hecho que todos sepan que el dios del trueno sobresalen dos cosas asesinar gigantes y mear hidromiel y si alguien no está de acuerdo que hable con mi orden si tiene valor pensé que iba a decir si tiene huevos no puedo no puedo tú no eres así Thor Hugin te espera fuera por favor vamos a... silencio chico mi nombre es... hostia no 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 venga no 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 juro que eso no era de verdad no hagas eso bueno joder joder que se está liando la madre que me parió joder que se está liando la madre que me parió lo revienta todo se me da igual me importa muy poco lo revienta a todos me da igual vamos corriendo cerdos qué más quiere joder ingrid es la polla pero éstos se lían a ostias en plan entre ellos por pura diversión por lo que estoy viendo pues os estoy poniendo para hasta arriba qué pollo y marcó un crato como reparte chaval esta parte es la puya ¿Cómo sigues consciente? Vamos. Yo no sé todo cómo se estará dejando, pero yo os estoy metiendo de hostias. Vamos. No vais a tener parte del cuerpo sin moratones, cabrones. Dios. Dale, niño. Dios. No se enfadará Odin si mato e ingeriar. Ya están muertos. No pueden morir de nuevo. No venga, anturrón. ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Bueno! Se acabó la fiesta. ¡Suelta! ¡Quita! Nada, ha sido todo. Y si empiezas otra vez, ahora mismo. Mira, deja. ¡Joder, tío! Vamos a sacarlo de aquí. Buena pelea. Este capítulo ha sido de la polla. Brutal. Llevamos diez minutos, o sea que... Siento que lo hayas visto así. No pasa nada. De verdad. Y estos machos están muertos, pero están aquí tomando birras. Yo también quiero irme de cervezas cuando esté muerto, tío. Ahí, en plan... De buen rollo. ¡Joder! ¿Thor? Arriba. ¡Turdy! Te vas a Niflheim, con lo que lo manda el Padre Supremo. ¡Levántate! Sé que estás decepcionada. Decepcionada, no, 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 no. Ha sido una pelea gloriosa. Ni siquiera puedes decir que lo sientes. No importa romper otra promesa. El abuelo te ha tratado muy mal. Estabas resentido, lo entiendo. Pero tú no puedes. Estamos aquí para ti. Mamá y yo estamos aquí para ti. Incluso cuando estás aquí. Te queremos. Tú lo sabes. Creía que habíamos pasado página. La he fastidiado. Sí, lo has hecho. Y por el camino ha matado a uno o a dos, ¿eh? Se les ha escuchado gritar. Que te traiga agua o algo. Dios. Madre que me parió, chaval. Acabemos rápido. Viendo lo que he visto. Llévanos a la pieza de la máscara. Viendo lo que he visto. Kratos debería reventar a Thor. Ahora mismo en un uno contra uno. Al gordo borracho este. Que no tiene ningún tipo de disciplina. Será una Moli. Tendrá mucho poder Mjolnir. Dito lo que tú quieras. Pero este tío. Que es un borracho. Que no tiene disciplina. Que no puede ni tenerse en pie. Le coge nuestro espartano. Y lo revienta. Hace chorizos con él. Fíjate. Lo que pasa es que, bueno. El guión dice, pues, que cree que Thor es una mala bestia. Y que en teoría es el que mata a Kratos. Según lo que sabemos ahora mismo de historia. Pero si esto fuera real. Este Thor. Aún con estas cal y con estas dimensiones. Y con este nivel de poder. Que es muy poderoso. Contra Kratos. Con la disciplina que tiene. Y que el entrenamiento militar de Esparta. Y siendo el puto dios de la guerra. Que se ha cargado el olimpontero. Kratos debería reventarle. Sobre todo después de lo que acabo de ver. Ahora mismo. Realmente Thor está muy bien representado. O sea, no os lleveis engaño. No es que me acabe de decepcionar Thor. Simplemente es que, bueno. Pues por aquí no es. Esto no es una caza. Sí, sí lo es. Es un... O sea, realmente Thor está muy bien representado. Es un... Es muy distinta del laberinto que vi hace unos inviernos. Si has venido por el templo de Tyr. Sí. La niebla que rodea el taller de Ivaldi. Es venenosa. Vale. Me acaba de contestar una duda que tenía. Es lo que os digo. O sea, es un... Gordo, borracho, superpoderoso. Con un arma terrible. ¿Vale? Terrible. Y es muy temible. O sea, Thor es un dios muy, 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 pero muy temible. Pero, hombre. Tal como representan a Thor. Que es muy fiel a la mitología nórdica real. Y tal como el juego te presenta Kratos. Pues, hombre. Kratos debería comerse con patatas. A Thor. Estas marcas. Ojalá pudieras oler esto. Son flores. Vale. ¿Dónde indica la historia principal? A máscara dice que por ahí. Pues entonces voy a investigar esto un poco. No sé. Esa es un poco mi percepción. ¿Vale? Que luego, evidentemente. Pues yo qué sé. Si Thor está en un momento que no está borracho. Tal no sé qué o cuánto. Pues seguro que es un rival mucho más digno. Pero no me jodas. Disciplina espartana versus un gordo borracho enorme. Con mucho poder. Vale. Muy bien. Todo el poder que tú quieras. Pero no me jodas, tío. Que el otro también es un dios. Y ya sabemos cómo es Kratos. Que tiene disciplina partana. Que tiene entrenamiento. Que tiene, vamos. No sé. Lo lógico es que Kratos se lo coma con patatas. ¿Vale? Pero bueno. Si fuera así, tampoco tendría gracia. ¿Verdad? ¿Valió la pena? No sé a qué te refieres, la verdad. Vale. Pero espero que sepas lo que ha supuesto para ella. Vale. No, ciego. Uy, cuidado. Es mío. Déjamelo, Thor. Vale. Vale. Podemos subir. Vale. La máscara dice que por ahí es recto. Vamos por ahí. ¿A dónde? Vaya tela. ¿Eso es una tumba? No, es una estalantita de hielo. Vale. Esta zona de Niflheim, de Niflheim, mola, ¿eh? Oye, ¿y si volamos sobre ellos y vamos directos a la máscara? ¿Crees que quiero cargar contigo todo el camino? ¿Eres fuerte? No soy tu mulo de carga. Joder, vaya patada la ha soltado, chaval. Estaba yo ahí cocinándomelo poco a poco y de repente le suelto una patada. Lo ha reventado vivo, tío. Qué locura. Ocúpate de este, chaval. Mierda. ¿Dónde está el último? ¡Oh, su puta madre! Al final me ha dado. Te respeta. Espero que lo sepas. No necesito que me des una lección sobre paternidad. Tú encuentras. Pues me están dando, ¿eh? Esto me viene muy bien. Vale. Vale. Justo tras la pared. Parece que tenemos que atravesar ese muro. Tengo que hacer algo antes. ¿Veis lo que os digo? ¿Este es el que va a matar a Kratos? Que sí. Que no te dejes engañar. Porque este tío te coge y te suelta una osea y te destroza. Parte el mundo con tu cabeza. ¿Vale? Pero... Joder. A mí en principio me imponen más Kratos, ¿eh? Pese a que la escala es tremenda la de Thor, ¿eh? ¿Estás intentando? La verdad, no sé ya ni lo que intentas, pero no tienes ni idea de toda la mierda por la que he pasado. Ya. Un medio gigante, hijo de un dios poderoso, con expectativas demasiado altas. ¿Cómo iba yo a saber lo que se siente? Recién descubierta cavernas congeladas. Bonito truco. Dispel evalte. Vamos a sacar los nobetes. Por probarnos un poquito. Vale. Hijos de puta. Ven ahí, ven ahí. Voy a reventar. Son duros, ¿eh? Estos enemigos de todas maneras, tío. Bien, buenísimo. Mira, no estoy tratando de hacer nada. Solo quiero decir que no somos tan diferentes. Los lazos de sangre me dan igual. Vale. Ya, ya sé lo de la máscara. Ya lo sé, ya lo sé. Pero yo voy buscando cofres. Vamos. Un poco de plata. Que no es que nos haga falta, porque tenemos un huevo. Pero bueno. Vale, por ahí. Otro muro de hielo. Thor, ¿podrías? Boom. Vale. Tío, los desemplazamientos son increíbles. Si no puedes ser tú mismo, podrías sentir también que no te es posible seguir tu propio camino. ¿No te resulta eso nada, familia? Es mío. He dicho que es mío. Vale. Fue olvidado. ¿Por qué es tan importante la máscara, tío? Me tiene muy rayado eso, eh. ¿Por qué? Tío, no me va bien el mando. A veces como que se atasca. ¡Orbatriz! Por ahora. Vale. Bueno. Venga, seguimos. Pues fabricaremos una. Coge esto. Arquilla amargada. ¡Hostia, qué bueno! Escarba en busca de una piedra curativa. ¡Qué bueno! Aumenta el número de piedras curativas y aumenta aún más el número de piedras curativas, tío. Esto está muy bien. Además estaba en el primer juego. Pero prefiero el lobo, sinceramente. Pero está muy bien, eh. Así que hemos vivido experiencias parecidas. ¿Qué más dará? Parece estúpido quejarse de lo que no podemos cambiar. ¿Quién dice que no podemos? ¡Han comido! Vale, bien. Pillamos un poquito de esto. Vamos. Encárgate de este, loco. ¡Vamos! ¡Vamos! listo vale, vamos vale, por ahí hay algo, puede ser un poco de plata que emplazamientos, tío, de verdad, es increíble praderas pálidas mierda, un antiguo hablar sobre los problemas no es quejarse, es sano es sano hostia hace que te esté ayudando tanto de nada la verdad es que el espalda está burrándose tienes suerte de que esté ayudando mierda vamos joder, puto bicho de mierda coño bien, vamos eso es vamos eso es ya es mío vamos coño ahí vale, cuero un poquito de recursos vale estamos bien vamos a pillar un poco más de vida 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 plata vale, parece que por allí pero puede haber a lo mejor alguna cosa secundaria más es este muro es más adelante dale caña por ahí no hay nada y por aquí ya está vale solididad vaya hostia va completamente de chile toro se va pegando una hostia por minuto va tranquilo va sereno relajadito para qué para qué más para qué más si él está tranquilo así vamos abajo y por aquí qué oh qué bueno y lingotes guardiano y acero enano qué bueno qué piensas decir cuando las vuelvas a ver y restos de bestia y plata si el padre supremo está satisfecho da igual mira chico no necesito que resuelvas mis problemas familiares encontremos el máscara y vayámonos de aquí vale esa ahí arriba no por aquí pero por aquí hemos venido no puede ser por aquí arriba parece que hay un camino vale es que desbloqueado vale 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 un camino estás disfrutando de la libertad aquí fuera sin fácil vigilándote eh sí supongo lo que pasa es que estoy acostumbrado a otra cosa pero está bien y ahora parece que tenemos que subir ese acantulado no pienses es mejor cuando no me pilla de sorpresa madre mía tío qué locura es una aunque sigo pensando que Kratos en condiciones normales yo pienso que podría reventar a este tío igual le estoy inferoglorando mucho no lo sé pero no cabe duda de que este tío es una bestia es una mala bestia es una mala bestia tío es terrible los poderes que tiene joder estamos cerca puede voy a ver pues 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 bajamos a reventar a estos hostias hay una hay una tumba tío hay una tumba de esas de berserker hostia no me lo puedo creer sí tío hay una tumba de estas o sea que vamos a venir con Kratos porque claro el niño no tiene la empuñadura sería la polla hacerlo con Thor y con el niño esto sería increíble sería increíble hacerlo con Thor y con el niño en la tumba esta sería la hostia pero no lamentablemente no bueno volveremos con Kratos es lo importante madre de tu one shot es que es el tema tío que en este juego va muy bufado sabes porque es que hace one shot el cabrón a los enemigos claro por eso ha atacado una vez cada 60 minutos tío porque es que hace one shot el cabrón es exagerado tú fíjate de una hostia lo que le ha hecho Dios bendito tío que era un bicho de level 6 eso papá Kratos no lo hace hacer casi one shot a un bicho de level 6 hostia que Kratos está fuerte pero no tanto espero que todo vaya bien cuando vuelvas a ver así ya tú bueno tener esperanza es mejor que pensar es un comienzo fijaros toda la la vegetación tío completamente congelada la hierba y todo qué pasada tío tú vas a por ese venga va ahí está ¿qué haces con él o qué? venga no hay nada aquí en el alrededor se difurca el camino pero no no hay nada yo creo que no no hay nada hay que ir aquí a esta parte tío va vibrando la máscara por eso sé dónde tenemos que ir hay que abrir un camino por aquí yo creo aquí es aquí ojo te tengo vamos ya está completa joder qué rápido hostia 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 que no caería más sangre a Esir que la familia es lo primero no crees que lo que ha pasado es una venganza por su presencia aquí ha puesto a tu querida nieta en peligro e incluso ha hundido a tu hijo Loki no ha matado a Heindal ha sido su padre tu hija ya es mayor para cometer sus propios errores y tu esposo está bebiendo otra vez solo únicamente porque ha querido hacerlo vosotros esperad no ves lo que está pasando no nos está protegiendo Magni Modi nuestros hijos les contábamos historias junto al fuego no te acuerdas quiere venganza a Sif les hacíamos caballos de madera jugábamos y reíamos hasta que se ponía el sol y se quedaban dormidos en nuestro regazo los arrojaron a los problemas del padre supremo como cuchillos contra una pared y para qué y si tú eres la siguiente tú mataste a mis hijos duermes en sus camas has vuelto a mi padre contra mí mi hija no sé lo que está pasando lo sabes y por fin he pensado en algo que enseñarte yo ojo ojo pues ha salido de puta madre al final y os cuento por qué porque no espera ¿por qué estabais aquí? Sindri nos dijo a dónde irías si te encontrabas con problemas temía que os hubierais ido a explorar sin mí no chaval tu padre estaba preocupado aunque ahora que lo dices Mimir hermano en casa hay tanta gente y tanta tensión ¿no echas de menos cuando estábamos solo los tres de aventuras? es posponerlo inevitable exacto hay ideas peores quiero enseñar a todos la máscara pero no hay brisa sí, sí vamos a casa y enseña la máscara porque de cosas secundarias vamos súper bien ha salido de puta madre porque al final tenemos la máscara completa completa no la tiene Odín lo cual es muy bueno y seguramente ahora se cree una enemistad bastante grande entre Odín y Thor porque Thor ha desobedecido directamente las órdenes de Odín pueden pasar dos cosas o que Odín diga me cago en la madre que os parió a todos a ti y a tu mujer a ti Thor y a tu mujer que está sedienta de venganza estáis jodiendo todos mis planes y me voy a cabrear y no vais a querer verme cabreado o que Thor pues no sé se anteponga y sea él el que le destrone de alguna manera o algo así se me ocurre dos cosas por pasar o Odín lo mete en veredad ya y para este este inicio de rebelión que están teniendo Sif y Thor o son Thor y Sif los que cogen las riendas de la situación y dicen se acabó ya de confraternizar con el enemigo que realmente no es lo que está haciendo Odín Odín está siendo muy inteligente o sea lo que está haciendo Odín es es gridi vale es es arriesgado pero es bastante inteligente lo que está haciendo entonces a ver qué pasa ahí tío porque ahora iba a haber más tensión en Asgard bueno pues vamos a casa ¿y tío? la tienes ¿qué te ha mostrado? no llegué a utilizarla descubrieron lo de Heindal así que tuve que huir pero al menos no la tiene Odín pero si no obtuviste respuestas de la máscara lo que has hecho es robarle a Odín su tesoro más valioso justo después de que tu padre haya matado a su aliado más leal no estamos a salvo ni aquí no tenemos elección hay que buscar a Surtur soplar el Jalarhor ni hacer justicia con Odín ya prenderías fuego a todo Asgard y lo llamarías defensa propia alguna vez sugiere planes o se limita a mearse los de los demás el plan más obvio está delante de tus narices lo segundo no necesitamos a Odín para usar esto podemos colarnos en Asgard y hacerlo nosotros delante de él obtenemos el conocimiento necesario para destruir esta profecía de guerra de una vez solo que y me vas a disculpar no tienes forma de entrar en Asgard tienen el cuerno grandote ¿no? así que esperas que se cuelen en Asgard soplando un cuerno que suena en todos los reinos y yo espero que te vayas a tomar vientos por favor piénsalo tir, tío no sé vas todo el día con el freno de mano chao te lo digo o sea salvo hacer cocido madrileño para comer y para cenar no has hecho más no has hecho gran cosa nada más que dar por culo y poner objeciones esta máscara y las respuestas fáciles que promete esos atajos siempre obligan a pagar un precio Atreus tú la has llevado ¿qué te parece? es una oportunidad en lo peor tendremos algo que Odín quiere tener y si no nos dará las respuestas podremos crear nuestro propio camino sin que haya muertes genial ahora solo hemos de ir a Asgard sé que he sido una carga para todos sí que os habéis preguntado por qué me sacaste de aquel agujero yo también ahora está claro para esto os hago falta este es mi propósito una vez más cargaré con mi lanza y os llevaré a Asgard disculpa pero si podías ir a Asgard ¿por qué has tenido que esperar hasta el último momento para decirlo? esa es una buena pregunta hermano y ¿lo has ocultado? habrías hecho que muriéramos todos y había que dejar que Loki descubriera su destino y ya está todo apuntaba a este momento si conseguimos entrar ahí yo voy a ir a coger a Odín yo no te detendré haremos las dos cosas bien dicho hermano si la máscara no nos da una salida aún tendremos ventaja sobre él me parece bien pues hagámoslo y rápido para cogerlo por sorpresa él odia las sorpresas un momento guapito de cara antes me gustaría oír los detalles sobre este nuevo camino Asgard que dices empieza es un camino antiguo no podemos llegar desde aquí ¿y desde dónde? deja que recoja mis cosas y te lo enseñaré tú no tienes cosas tuyas ¿y a dónde vas con esa máscara? eso le pertenece al chico él se lo ha ganado no se fía de él y yo tampoco Brock no pasa nada claro que pasa esto no me cuadra no cuadra las piezas que no terminan de encajar como ¿por qué te está llamando Loki todo el tiempo? ¿sabes que él no se llama así? ¡eh! te estoy hablando así ¡oh! 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 ¡hijo de... ¡qué cabrón! suelta al chico ahora y enfréntate a mí dile a tu hermano que me tire la máscara y trato de moverte Freya si él se muere hijo de puta no era parte del plan pero si se muere estamos en paz por lo de Heimdall y la verdad sales ganando yo voy a matarte tómalo como un plan me ha encantado estar contigo otra vez Freya por favor no se puede estar en dos sitios a la vez Freak ¡eh! deja ya de moverte no vayas a arrepentirme me arrepiento de mucho pero no me arrepentiré de matarte ¡suelta a mi hijo! ¡yo! tengo el control aquí ¡tírame la máscara! ¡ya! hostias que cabrón que buena se la lleva tío muy mal al final sí que habrá deja hostia ha logrado que no se la lleve con Drogmir hostia que grande que cabronazo de mierda que topo es necesario no puede Dios Brock muere tío no me jodas y te perdono tienes que dejarlo ya no tío tienes que dejarlo que listo ha sido el más listo de todos tío Brock qué pena me da tío no joder no porque tienen que cargarse uno de los enanos tío no me mola qué cabrón Odín os lo he dicho en estos capítulos lo venía diciendo no sé si en este o en el anterior yo creo que él está al tanto de todo que lo sabe todo míralo qué hijo de puta y ¿qué hacemos ahora? ahora 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 matamos a Odín y a cualquiera que se interponga atrejeos ven ¿qué? ¿dónde? eso no importa ¿dónde vas? ¿dónde vas? o sea los días la guerra la guerra el Ragnarok ya se ha acabado ¿dónde vas? no puedes huir de esto Kratos Odín no parará hasta que lo paremos a él te necesitamos o no se piran la senda vete vete ¿cómo que vete? ¿cómo que vete hermano? que acaba de morir Brock vete a Asgard y clavale el hacha en la cara Odín eso sí ¿a dónde vamos? a casa a casa bueno pues vamos a casa vamos a casa y lo vamos dejando ya por ahí hostia pues entonces no tiene que quedarnos ya casi de juego visto lo visto tío lo de Brock lo de Brock no hay joder qué putada lo de Brock y qué cabrón por eso por eso quiero quiero ir de casa te sigo estamos contigo Atreus mira las expresiones faciales tío la cara de tristeza que tiene Atreus joder tío con razón el con razón el tir este madre mía ¿hacia dónde tiramos chico? hacia donde haya ciercos con razón el tir este estaba todo el rato tío que era una mierda de dios de la guerra que yo decía pero bueno el tir este era Odín todo el tiempo tío qué cabrón qué cabrón tío estoy deseando luego renderizar y verme la cara de ese momentazo tío qué cabrón todo el rato escuchando y espiando qué cerdo tío qué cerdo pero entonces el auténtico tiro ¿dónde cojones está? ese debería ser el punto de partida pasó creo que he oído algo por aquí solo necesita espacio Atreus está ido totalmente Atreus está totalmente ido o sea no ahora mismo no 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 Atreus la violencia nos cambia no eres débil por sentir sus efectos todos sentimos sus efectos vamos en la buena dirección ahí hay ramas partidas venga sigo subyéndolo el cuchillo Brock la cara de Sindri joder hijo ahí está esto es como el principio del juego tío igual corro arriba precisión no velocidad ¿por qué? ahora corre ¿y nosotros? no cuando un animal está herido tiene que detener la hemorragia o morirá nos han herido y esto es una distracción no es culpa mía no no busquemos a Sindri te lo curateo que sé dónde puede haber sentido llévanos en busca de consuelo encuentro a Sindri joder tío lo dejamos justo por aquí ¿vale? vaya capitulazo el mejor capítulo de God of War Ragnarok hasta ahora sin duda espectacular espectacular ahora tiene todo el sentido del mundo aunque yo sigo pensando que lo que ahora tiene más sentido de todo es ir a buscar el auténtico Tyr es decir ¿dónde está Tyr? ¿dónde está Tyr? tiene que estar en algún sitio no sé si lo tendrá preso Odín o estará en algún otro reino no creo que esté muerto no lo sé porque para poder hacerte pasar por Tyr Tyr tiene que no estar muerto porque si no cómo te vas a hacer pasar por Tyr es un poco absurdo entonces Tyr tiene que estar vivo ¿dónde? no lo sé no tengo ni idea están las cosas muy están las cosas muy fuertes y finalmente hemos conseguido que la puta máscara no se la haya llevado Odín gracias a Drapnir a la lanza de Kratos qué grande tío qué grande estaba desesperado como loco por conseguir la puta máscara tiene que ser ultra importante tío porque si no qué sentido tiene qué sentido tiene no sé y en cuanto a la conseguimos ¿os acordáis en este mismo capítulo justo nada más conseguirla que justo apareció con los cuervos? o sea al instante al segundo haberla conseguido o sea eso es prueba de que de que Odín está absolutamente al tanto de todo lo que sucede en todas partes en todos los putos reinos no se le escapa ni esto ni esto se le escapa porque cuando conseguimos la máscara justo fue conseguir el último fragmento de la máscara y decirle el niño a Thor ya está y en ese momento pum aparecer Odín y es como ¿loco? ¿cómo es posible que? o sea justo en el instante zas desapareció fue como hostias ¿vale? no sé una locura una locura qué putada lo de lo de Brock tío esa pérdida sí que es jodida esa pérdida sí que es jodida y no cuando se cayó por la borda del barco el soldado este de Freight que muy bien que me parece muy bien y tal que luego además el tío no estaba muerto pero lo de Brock sí es una putada lo de Brock es una putada tremenda tío qué cabrón el puto el puto topo ¿eh? ahí desde el minuto uno ¡buah! qué liada tío qué liada en fin espero que os haya gustado muchísimo este capitulazo de God of War Ragnarok bestial este giro bestial increíble súper guay y si os está gustando y esas cosas pues nada suscribiros dejarme un buen like activar la campanita de notificaciones y cualquier cosa me la ponéis por aquí abajo en los comentarios ¿vale? nada más nos vemos en el siguiente estoy ansioso hasta luego chao